Algunos establecimientos comerciales del municipio fueron robados el pasado fin de semana. Los presuntos responsables del delito, todos menores de edad, fueron aprehendidos. Según la Policía Nacional, los presuntos responsables de los robos fueron dejados en libertad horas después. Durante la semana se presentaron algunos hurtos en unos establecimientos comerciales del barrio Buenos Aires. Afortunadamente, la comunidad nos suministra una serie de información que nos permite llegar a donde estaban comercializando estos elementos. A pesar de que no es en flagrancia o que la policía haya evidenciado el hurto, las personas que tenían estos elementos fueron capturadas por el delito de receptación. ¿Por qué por el delito de receptación? Porque se le hallan una serie de elementos que en horas de la madrugada habían sido hurtados o sustraídos de algunos establecimientos, de lo cual reposaba una denuncia, una noticia criminal, que de acuerdo a lo que indica el propietario de uno de los establecimientos, esos elementos eran de su propiedad y eran los que habían sustraído de su establecimiento. Se realiza la aprehensión de dos menores, uno de 14 años y uno de 17 años. Eran tres, pero la ausencia de responsabilidad con este otro tercero, puesto que es una persona de 13 años, un menor de 13 años, pues frente a esto no habría responsabilidad penal con este menor. Para las autoridades, los presuntos implicados en los robos estarían relacionados con otros hechos delictivos cometidos en semanas anteriores en el municipio. Estamos a espera porque se lleva una investigación en donde posiblemente estas personas, estos menores de edad, hayan sido quienes hayan participado en otra serie de hurtos que se han presentado, entonces pues esperamos a que se pueda hacer la recolección de las evidencias o de las pruebas necesarias para llevar a estos jóvenes a buen recaudo. Entonces, pues somos abiertos las 24 horas en el sentido de que la comunidad, bien sea que se pueda acercar a la estación de policía o que llame al cuadrante o llame al número del comando de estación para poner en conocimiento cualquier tipo de situación que afecte o que altere la seguridad y la convivencia en el municipio.